Esto es The Temple Live Sessions En The Temple Bar En The Temple Bar Las voces de los protagonistas Tenemos un tiempo cortito para entrevistarlo Para preguntarles algunas cosas Rafael, ¿cómo sentiste esta noche tocar acá en The Temple Live Sessions? Como siempre, en realidad, tranquilón Esa cuestión de clima que tiene este lugar Me hace sentir muy cómodo Y ya, por suerte, la tercera vez que vengo Ya sos parte de la familia Sí, sí, el templo es un templo grande Y la verdad que se hace sentir así El templo va creciendo y se van sumando hijos de la comunidad Muy bien, muy bien Te vimos muy cómodo encima Lo estabas disfrutando, así que está bueno eso Ver a los artistas cuando están cómodos Digamos, expresando la música de una manera muy tranquila Es bueno que el ambiente se logre Me parece que, bueno, ahora, justamente en este último momento En el último año que estoy acá en Buenos Aires Estoy tocando mucho Y por suerte, ¿no? Lo que te quiero decir es Se logra el clima, digamos Que un lugar logre el clima es interesantísimo Sobre todo para los músicos Este... para conectar con la gente el lugar Claro Eso es lo importante Tocar vivo, tocar... Digamos, va creciendo Digamos, es lo más importante Y que la gente lo interprete de esa manera Y que se pueda, digamos, compartir Sobre todo compartir Eso es genial Contame un poquito de esto Antes de que arranque Aníbal Que ya está ahí afinando la guitarra Para seguir acá en The Plastations ¿Cómo fue la experiencia que escuchamos ahí? Nosotros nos sorprendimos y dijimos ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo fue eso que tocaste con Joaquín Sabina? Bueno, la primera canción que toqué Que se llama El Country de Cristi Esa canción se escribió por casualidad Por, bueno, por toda esta cuestión De que era un texto Fue un muchacho que fue a intercambio al pueblo Le escribo Y... Se hace canción No sé cómo Con los primeros tres acordes que sabía, obviamente Cuando me entero el año pasado De que... De que estaban haciendo Este... Un certamen de cantautores Este... A nivel mundial, digamos Claro Este... Lo que solicitaban eran dos versiones De Joaquín Sabina Y una propia Entonces, este... Me mando al certamen Mando esta canción Grabada Y dos canciones que de fanáticos Las grabé en casa, viste Claro Agarré y grabé Tan joven y tan viejo Y Calle Melancolía Y... Y se las envié El asunto del pueblo De toda la movida Este... Se ve que, de alguna manera Atrapó a... Al jurado Claro Y me llaman Y había quedado seleccionado Entre los cinco finalistas Entre ellos, este... Un chico italiano, argentino Un gran felipini Y tres, este... Españoles Mirás, armado Si... Así que... Imaginate vos... Un gran pilleta con cinco mil habitantes Cuando se enteran de esto No, si fue... El diario, la radio La gente de allá Es como... El héroe del pueblo Toda esa gente que movió Toda esa gente que estaba Fuera de... Digamos... De lo que es el pueblo Para darme una ayuda Para darme... Directamente una ayuda monetaria Porque... Imaginate que esto... En un mes... Yo tuve que viajar a España con mi hermano Entonces... Imaginate que... Que bueno, fue esa locura Y... Muchísima gente... Eh... Que apoyó... Hice todo un evento grande... Un salón grande, gigante... Con un montón de gente que fue a escucharme Hice toda una noche sabinera... Cuando voy a España... Me espera, este... Toda la gente... Digamos del certamen... Y nos encontramos con Joaquín en un hotel... Perfecto... Nos presentamos, este... Cara a cara... Él no podía creer que todo el movimiento del pueblo Haya generado que yo esté ahí... Claro, si, si, si... Entonces, este... Luego, bueno... Contacto con... Con Mara Barros... Con Antonio García de Diego... Hicieron que bueno... El día de que toque... Toque de una manera tranquila... De una manera muy emotiva... El cual después los invito a que lo vean... Realmente en la iglesia de UV... De una iglesia que estoy hablando de... Tiene más de 700 años... Eh... Un evento importantísimo... Digamos a nivel cultural... Eh... Vos ahí no lo podías creer... No lo puedo creer... Porque estaba Pancho Varona... Mara Barros... Y Antonio García de Diego... Y Pancho... Cuando escuchó tan joven y tan viejo... Con ese final folclórico... Medio improvisado... Se veía emocionado... Lo cual después me esperó a la vuelta... Para... Para felicitarme... Que bueno... Y para decirme que se había emocionado mucho... Y después bueno... Tuve la oportunidad ahora... Del 8 de abril... Vienen acá a la trastienda... Y... Y bueno... Y va a tomar con ellos... Tremendo... Una locura... O sea... El sueño del pibe... Que te está ocurriendo ahora... Y sobre todo porque... Uno... Escucha mucho la obra... Y... Claro... Y está hecho de eso... Y siempre anda con eso... Claro... Todos tenemos muchos ídolos... Todos tenemos muchos ídolos... Pero son... Parte de tu vida... Digamos... Que vos escuchaste... Y seguiste... Arranqué a tocar gracias a él... Digamos... En el patio de mi casa... Y terminé increíblemente... Y charlando con él... Y nada... Compartiendo canciones... Bueno... Zarpado... Te felicito... Y disfrutalo... Lo más importante es disfrutarlo... Disfrutarlo... Sí, sí... No estar... Y quizás el momento de tanto quilombo... Que... Que no lo disfrutás... Digamos... Y quizás pasa y no... Disfrutarlo... Digamos... Como persona... Fue difícil entender el momento... Claro... Cantar adelante de ellos... Fue muy fuerte... Pero... Ya a la mitad del segundo tema... Fue como... Naturalizar todo... Y decir... Bueno... Acá estoy... Hice 12.000 kilómetros... Hay todo un pueblo... Soy yo... Están los chicos... Estamos todos... Y eso fue... Fue una experiencia... Porque... Lo expresaste como tiene que ser... Y eso es lo importante... Y se me quedo con el diario... Yo le llevo el diario de mi pueblo... Imaginate que en la tapa del diario... Decía... De verdad... En pilleta... A España... Con escala en los sueños... Decía... Y tengo una foto tocando... Entonces le muestro a Joaquín... Y le digo... Mirá... En modo de broma... Yo te traigo esto... Para que vos me lo firmes... Y me lo lleve a mi pueblo... No me dice... Me lo quiero quedar... Dice... No me lo puedo quedar... Y se lo da a Jaime... A su mujer... Así que eso también fue como... Un premio extra... Tremendo... Bueno... Entonces vienen para acá... Vienen el 8... Si... Hace noche esa viniera... En la tienda... Bueno... Zarpado... Si... En esto fui a tocar a Montevideo... Y... Y toda esa movida... Hizo que yo pueda... Bueno... Vamos a estar allá... Vamos a estar allá... Haciendo el aguante... Más bien... Así que... Bueno... Rafael gracias... Es cortito porque justo ahora viene... No... Más bien... Más bien... Así que bueno... Que si querés... Promocionar... Donde se te puede escuchar... Si tenés algún disco... Eh... Todavía estoy trabajando en el primer disco... Trabajando en las primeras canciones... Pero... Nada... En Facebook tengo todo... En Facebook como Rafael Durish... W-O-R-I-S-H... Ahí tengo todo lo que... Lo que voy tocando durante el día... Durante las semanas... Así que... Agradecerles nuevamente por esta tercera invitación... No... Gracias vos que venís... Nico... No sé vos que... Estuviste ahí... Escuchando más o menos la historia... Eh... ¿Qué te parece todo? No, no... Hermoso... Muy contento que pueda vivir todo lo... Todo lo deseado... Esa es la verdad... Es como... Pensá... Ponele... Es como que venga... No sé... Dali Espósito... Y te venga... No sé... Te dedique un tema a vos... Y puede pasar... Yo soy muy fanático del Dali Espósito... Vos estabas loco... Si... Si... Yo le llevo el diario... De mi pueblo... Retiro... Acá... Es exactamente lo mismo... Es bueno... Bueno... Pero... Bueno Rafa... Muchas gracias por todo... De... Cuando dijeron en España... Rafael dijimos... Mierda... Se vino Rafael de acá... El famoso Rafael... El famoso Rafael... No, no... En eso andamos... Tengo 24 años... Estoy más que agradecido... Con lo que me ha dado esta música... Claro... Soy un pibe... Soy un pibe que... Que nada... Que arrancó el patio... Con un pibe de Fogón... Y... Y está tocando... Con lo más grande... De la historia de la música... Muchas gracias por la invitación... Así que Rafa... Bueno... Te esperamos... No sea la última vez... No... 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 El temple... Es mi casa... Siempre es bueno... Venir a compartir una cerveza... Con Jero... Que es un grande... Bueno... Gracias Rafa... Espero que la pase bien... Y que siga disfrutando la noche... Acá... Acá nos quedamos... Eso... Eso es válido... Muchas gracias... Bueno... Ahí se fue Rafa Dorich... Un grande... Que tocó... Entre los grandes... Esto es... The Temple... Live Sessions...